¡Tabaco! 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 ¡Bienvenido a la familia! ¿Cómo están? Por acá venimos llegando. Venimos aquí para hacer una pausa después del almuerzo y poderles traer a ustedes una información que espero les guste porque... No todo está perdido. No canten victoria los republicanos, dirán algunos. Y con eso no estoy diciendo que sean los demócratas los que tienen la razón, porque hay muchas cosas que están más allá de la simple vista. Pero vamos a hablar de que el nuevo paquete económico, dicen, pudiera pasarse a través de una orden ejecutiva. No hay nada descartado, dice la misma secretaria de prensa en la Casa Blanca, Jen Psaki, que el presidente Biden no ha descartado pasar ciertas partes de este paquete económico a través de una orden ejecutiva. Me escuchó usted bien. Bien, sabemos que la presidenta del Cauca progresista, Pramila Jayapal, llamó al presidente Biden para que le dijo... Y le dijo, utilice la orden ejecutiva, usted lo puede hacer. Estaremos hablando todo eso. Además, también pudiera ser que haya una orden ejecutiva en el plan C para las personas que no tienen un estatus legal migratorio. Pero pudiera darse a través de orden ejecutiva, tampoco ha sido descartado por el presidente Biden. Todo eso y más en este video. Así que le espero que me acompañen a lo largo del mismo para que estén bien informados. Antes, vamos con el sabías que en esta ocasión trata sobre la ropa. Así es, la ropa que usamos día a día. Creo que todos nos ponemos ropa. Bueno, la ropa que llevamos hoy en día es consecuencia de muchos años de evolución. Porque todo evoluciona, hasta la misma ropa. Y experimentación. Y aunque hoy parece muy común, en la antigüedad muchas cosas no se usaban como hoy lo hacemos. El escritor estadounidense Mark Twain inventó los broches de los brasieres que se usan hoy en día hasta el siglo XIX. A los niños se les vestía como a los adultos. Así dice, no había ropa diseñada para ellos, para los niños. Andaban, por eso es que ustedes ven en las películas de época que los niños salen así con pantalones formales, camisas de vestir, con unos tirantes, igual como un adulto. No había una ropa así como diseñada para los niños. En 1910 era común que a los niños de hasta 5 o 6 años se les vistiera con vestidos. Y en 1860 los vestidos eran tan amplios que las mujeres con frecuencia se quedaban atoradas en las puertas. No pasaban. Yo los he visto así como en novelas de época o cosas así de época que pasaban así. No hallaban ni cómo entrar porque no cabían en las puertas. En Corea del Sur había una policía de la moda real que medía el largo de las faldas de las mujeres. Si eran muy cortas entonces las podían poner tras las rejas. Así. Bueno, yo ando ya de la camisa así como que soy prisionero, así que usted me puede imaginar así. ¡Pum! Tras las rejas. Así las metían a las mujeres. Se andaban faldas muy cortas. Los astronautas no lavan su ropa. La lanzan a la atmósfera de la Tierra donde se incinera al instante. En el siglo... Otro dato curioso. En el siglo XVII la gente se ponía camaleones vivos como un accesorio. Los primeros tacones eran usados tanto por mujeres como por hombres. Ya que a ellos les brindaban estabilidad a la hora de montar a caballo. Vaya cosa. No se lo hubieran imaginado. Y después hasta el siglo XVII las personas no solían usar ropa interior. Ahora se le ve como... ¡Qué bárbaro! Y empieza la gente. Andaba ahí sin ropa interior. La muchacha o el hombre. Bueno. Pues en aquel entonces no usaban ropa interior. Y la verdad es que estaban muy cómodos con ello. Y la reina Victoria fue la primera en usar un vestido blanco para su boda. Antes de ello ese color representaba nada más el luto. Así que ahí están. Cuántas cosas o datos curiosos en el Sabías que del día de hoy que era sobre la ropa. Espero que les haya gustado. ¿Tiene usted algún otro dato? Compártalo ahí en los comentarios que será bienvenido. Continuamos. Ahora sí. ¿Qué está pasando entonces? Pues viene Ramila Jayapal. Toma su teléfono. Ella es la líder de la Cámara de Representantes del Caucus Democrata. ¿Dónde está el presidente Biden? Viene. Y llama al presidente Biden para decirle que utilice la acción ejecutiva para promulgar de forma unilateral piezas de la agenda de los demócratas reconstruir mejor. Solo un día después de que el senador Joe Manchin hubiera dado su negativa para votar a favor del paquete. Y dice, o uno debería pensar que vamos a estar satisfechos con un paquete aún más pequeño que dejar a la gente atrás o se niega a abordar temas críticos como el cambio climático, dijo Jayapal en una conferencia telefónica con periodistas. Es por eso, dijo ella, que ahora le corresponde al presidente Biden cumplir con su promesa con nosotros y con el pueblo estadounidense mediante el uso de la herramienta definitiva en su caja de herramientas. Así es, que es la acción ejecutiva en todos los ámbitos donde se necesita acción de inmediato. Así es. Ramila Jayapal así lo está diciendo. Ella dijo que comenzaría conversaciones también con otros líderes del caucus progresista y con la Casa Blanca a finales de esta semana. En este punto no debemos esperar por ese camino legislativo para que el presidente tome medidas. Creo que si hay demasiados estadounidenses sufriendo, lo cual es cierto, y muchos acá no me dejarán mentir, hay demasiado en juego. Hemos confiado durante demasiado tiempo en que el senador Manchin se estaba involucrando de nueva fe, de buena fe, dijo Jayapal. No estoy dispuesta a depender de mis esperanzas y el futuro de millones de estadounidenses en todo el país sobre si hará o no lo que dijo que haría ayer, que a menudo es diferente de hoy o mañana. Como quien dice, Manchin no tiene palabra. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasado dice otra y así viene con ese circulito así todos los días. No está claro que parte del paquete de reconstruir mejor podrían ser promulgadas unilateralmente por el presidente Biden y resistir los desafíos legales. Por ejemplo, es poco probable que Biden pueda usar sus poderes ejecutivos para extender los créditos tributarios por hijos que van a expirar en un mes. Se ve muy difícil, digamos al menos ese punto poder hacerlo. Aún así, los progresistas están presionando a Biden para que tome medidas y también para que aborde el cambio climático de una manera prioritaria. No se pueden descuidar con eso. Cualquier costo que el senador afirmó estar preocupado costará exponencialmente mucho más si se actúa más tarde, después de que el daño haya ocurrido tanto en dólares como en vidas humanas, agregó Jayapal, refiriéndose a la oposición de Manchin a las disposiciones climáticas del proyecto de ley. No podemos dejar pasar nuestra oportunidad única de abordar el alcance de esta crisis. La verdad que en esa parte del cambio climático yo estoy muy de acuerdo porque siento que se está viendo de una manera muy ligera y los daños o las consecuencias que puedan haber para futuras generaciones, quizás su servidor aún esté vivo para ese entonces, si Dios nos presta vida, pero si no, pues bueno, los que estén van a sufrir y mucho. Entonces, no es algo que debe verse tan a la ligera y solamente ver los intereses económicos, pero el ser humano muchas veces la ambición está por encima que cualquier otra cosa y eso es lo lamentable. Preguntado sobre el impulso de Jayapal sobre una acción unilateral, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los reporteros que no estaba al tanto de que se estuviera discutiendo, pero señaló eso sí, que Biden no ha rehuido usar la acción ejecutiva para lograr algunos avances. ¿Cuáles serán? Eso es lo que está en juego. El beneficio de la legislación es obviamente que la hace permanente, dijo Psaki. Jayapal dijo que le dio a Manchin una parte de su mente cuando la llamó el lunes por la mañana. Acusó al senador demócrata moderado de incumplir una promesa con Biden de apoyar la agenda económica. Y bueno, eso es lo que está diciendo, ya que al final de cuentas Manchin retrajo de su palabra y eso es una falta de integridad y es asombrosa en una ciudad donde la gente dice que lo único que tienes es tu palabra, dijo Jayapal. Pero aquí este hombre, la palabra de él no cuenta, no pesa, no vale. Según la declaración de ayer de la Casa Blanca y sus propias conversaciones con la misma ayer, está muy claro, dice Jayapal, que no podemos confiar en lo que dice el senador Manchin. El senador me llamó esta mañana, acepté dicha llamada y no hay duda que haya dicho aquí que no le dije a él. No podemos depender del futuro de millones de estadounidenses en las palabras de un hombre que representa a un estado que tiene un pequeño, pequeñísimo porcentaje de toda la población del país y todo lo que él está poniendo en riesgo para millones y millones de estadounidenses, dice Jayapal. Eso en cuanto a lo que está pasando con eso de la agenda económica, que se pase de esta manera. Lo cual nos lleva también a otro punto, siempre que pudiera darse a través de una orden ejecutiva y que es el hecho de que Biden podría proteger a inmigrantes sin un estatus legal migratorio, según expertos en la materia. ¿Cómo está eso? Pues bien, tras el rechazo de la parlamentaria Elizabeth Macdonald al plan C o Parole para proteger a inmigrantes, expertos de organizaciones civiles señalaron que el senado todavía cuenta con opciones para poder aprobar dicha reforma migratoria sin tomar en cuenta a la parlamentaria. Incluso señalaron que el presidente Joe Biden podría firmar una orden ejecutiva que proteja a ciertos inmigrantes indocumentados, aunque no para abrirles un camino a la ciudadanía, pero sí reconocen que eso abriría una batalla legal con los republicanos. En una conferencia, Raúl Hinojosa, quien es un profesor e investigador de la Universidad Californiana de Los Ángeles, de la UCLA, dijo que el presidente Biden podría emitir la orden, pero seguramente habría desafíos en las cortes por parte de los republicanos, al igual que pasó con las medidas tomadas por el expresidente Barack Obama para proteger a niños indocumentados y que originó el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que es el programa DACA. Después, Marielena Incapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, consideró que los demócratas todavía cuentan con opciones. Dijo, creemos que los senadores demócratas aún tienen camino y el poder para aprobar una reforma migratoria ahora mismo, aseguró la experta. Entonces, todo esto debido a que la parlamentaria rechazó la semana pasada la propuesta para proteger a muchos millones de indocumentados a la deportación, además de otorgarles la autorización de empleo y la posibilidad de viajar y tener un Real ID, al considerar que generaría un impacto de más de 110 mil millones de dólares en 10 años al erario. Entonces, tras la decisión de McDonough, varios senadores, incluido Chuck Schumer, consideró que empujarían otras opciones para incluir a los inmigrantes. Buscaremos todos los medios para lograr un camino hacia la ciudadanía en este paquete de reconstruir mejor, dijeron varios senadores en un comunicado. Estamos totalmente en desacuerdo con la interpretación de la parlamentaria McDonough sobre nuestra propuesta migratoria. Así que ahí está. Entonces, ahora le ponen presión a Joe Biden y Biden tendrá que yo no sé qué va a hacer sin jugársela, pero él hizo promesas y sabe que en su poder tiene la opción, tiene esa herramienta de la acción ejecutiva y ver qué cosas pueden pasar y cuáles no. pudiera ser que ya tenga al equipo legal trabajando en eso y ver cuáles cosas pudieran pasarse de esa manera. Así que no todo está perdido, mi familia linda. Ojalá que la reforma es algo que yo le he puesto así como de verdad. Este es uno de los puntos, quizás lo que más me gustaría que terminara dándose porque ayudaría a millones de familias indocumentadas. Pero bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video. Se me cuidan a mantener siempre positiva la mente porque el unir las fuerzas positivas, las vibras positivas nos harán llegar a un lugar mejor. Eso ha sido todo por hoy. Mañana más videos. Así que nos vemos hasta mañana. Se me cuidan mucho y les mando un tremendo chócala. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.